AM 1220, Ecomedios. Que pasa por ECO, está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 En el mes del amigo, si sos cliente de personal y Fivertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajea, likea, subí fotos, hace lives, matchea. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos personal y Fivertel, y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar barra Amigos. Telecom Argentina hacia Alicia Mordo de Justo 50, Cava Q30, 6394, 5373, 8. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, programa número 72 del derecho y al revés. Impresionante, seguimos sumando y cada vez estamos más nutridos de información de primera mano. Esta semana fue impresionante. Creo que un programa de 10 horas nos resultaría breve. Poco. Necesitamos mucho más, pero bueno, vamos a tener que sintetizar. Ahora le vamos a presentar al invitado tan prestigioso que tenemos en la mesa, que está compartiendo con nosotros. Hombre del momento. Un periodista de primera línea, de aquellos que pelea la noticia y consigue las primicias como ninguno. Ahora se los vamos a presentar. Y bueno, hoy tuvimos una novedad de último momento. Lo saludamos a Dalberto, que todavía no había dicho hola. Bueno, bueno, hola, ¿cómo les va? Acá viendo. Y antes de presentar al invitado, como dice Alfredo, es un día muy particular y muy duro para la Argentina. Pero queremos escuchar un par de minutos de un audio que tiene mucho que ver con ese día. ...dispuesto en los artículos 398 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, el tribunal falla. Uno, no haciendo lugar a la suspensión del debate y la nulidad planteada por la defensa del procesado Amado Boudou respecto de la incidencia ya resuelta por la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco de la causa número 1302-2012 y demás datos de identificación. Segundo, rechazado el planteo de nulidad del debate efectuado por la defensa del procesado José María Núñez Carmona respecto de la cuestión de la indispendencia... Bueno, no queríamos obviamente pasar toda la parte resolutiva de la sentencia, pero por supuesto que los oyentes saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de una condena de casi 6 años de prisión a quien fue Ministro de Economía y Vicepresidente de la Nación. Sí. Un impacto duro. Esto logrado después de años, 6 años, en el que estuvo dando vuelta el expediente, pareciera que la gran buena noticia es que se ha empezado por primera vez a ir contra el poder, que incluso no se perdió completamente porque detrás de esta persona hay un partido, obviamente. Bueno, es la misma persona que consiguió, justamente porque la justicia empezó a investigar, echar al Procurador General de la Nación, por ejemplo. Tal cual. Nada más ni nada menos. Sí, lo importante es que creo, se trata de nada más ni nada menos que un ex vicepresidente de la República, un cargo altísimo. Yo creo que, por lo menos en mi caso, me produce una sensación doble, por un lado una gran tristeza que la Argentina esté mostrando al mundo este tipo de situaciones, pero por otro lado, la contracara de esto es, bueno, de pronto empezamos a hacer justicia o empezamos a conocer algunos fallos que van a lo más alto del poder y quizás el tema de la impunidad que se creía que era inquebrantable, de pronto no es tan así. Y esto ocurre en medio de otro gran tema, digamos, de otro gran tema que ha surgido en estos días, que después vamos a hablar un poquito, que es el tema de los cuadernos. Sí, señor. Y en momentos en que viene de Brasil, la información que también llega a la Argentina casi último, penúltimo o antepenúltimo a lo sumo en todos los demás países de la región, que es toda la documentación del Lavallato y Odebrecht. Y se nos incorpora la presencia femenina en el programa, entra en puntas de pie en Inés Sanguinetti. No me quiero perder porque es un programa que yo vengo a conocer a Mick Jagger. Y vamos, vamos con Rodis. Tal cual, tal cual. Una palabra más sobre este tema. Todos sabemos que le han aplicado a Amado Boudou cinco años y diez meses de prisión efectiva, pero con la particularidad de que del tribunal oral salió directo a la cárcel. O sea que aquí no, por más apelaciones que seguramente va a haber recursos, y van a llegar seguramente a la Cámara de Casación Penal, y hasta la Corte Suprema de Justicia, tal vez. Mientras tanto, todo ese tiempo y bastante más, Amado Boudou lo va a pasar entre rejas. Y esto es hacer justicia, no es porque uno tenga una sed de venganza. Se necesitan ejemplos como estos para que de pronto, los actuales y futuros funcionarios públicos, tengan en cuenta que este puede ser una forma de terminar sus días, y terminar sus carreras. Además de que también se le aplicó la imposibilidad de ocupar ningún cargo público de por vida. Así que todo esto es bastante gravoso, me parece muy ejemplificador, y es para tomar de pronto a la Argentina un poco más en serio. Así que, muchachos... Sí, vamos a seguir tratando el tema, obviamente, con la presencia de nuestro invitado. Por lo tanto, hay temas bastante, diría, candentes para tomar del derecho y del revés. Hay avances, hay amenazas de retrocesos, hay fuertes defensas del sistema corrupto, en fin, lo que ha pasado en estos últimos días, arrepentidos que son manontropos, todo a mitad de camino, algunos declaran y se van rápidamente, otros quedan, en fin, tenemos que tratarlo. Pero lo tenemos a Rodis Recalt, que es un joven periodista, brillante periodista, realmente el hombre del momento, el hombre que logró una primicia, desde el punto de vista periodístico, espectacular, nada menos que la declaración de la ex mujer de Centeno, factor fundamental de los cuadernos, de estos cuadernos Gates, cuadernos Gloria, Gloria Gates, ya tiene tantos nombres que no nos hemos puesto de acuerdo. Tan cómico. Y le damos la bienvenida, Rodis, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches, muchas gracias, qué presentación, me sonrojo. Te comprometemos. Y qué bueno que pueda mostrar la revista en la cámara, está muy piola. Está muy piola, pero yo quiero decir algo sobre... Es un programa de televisión. Yo quiero decir algo más sobre Rodis, a quien conozco hace muchos años, que... Nos conocemos hace bastante, sí. Rodis tiene una característica, es de estos periodistas que te pueden seguir hasta abajo de la cama para conseguir una nota, y que la pelea, la lucha, la busca y no acepta un no por respuesta. Esto es lo que yo quiero destacar, que es válido para el periodismo, pero es válido también para cualquier expresión de cualquier actividad, digamos. Esto yo diría que hasta le hace falta a muchos de nuestros funcionarios públicos para obtener mejores resultados y tener un país en mejores condiciones. Así que, por eso, Rodis, el único problema que descubrí es que sos hincha de boca... Gran virtud. Este es un gran problema. Un aplauso para él y para el saco y corbata de Alberto, que viene al toro. Y además sos jugador amateo de básquet. Me gusta jugar al básquet. No tenés tanta altura para el básquet. No, no, no. Y tampoco me destaco. ¿Y en qué puesto jugás? Juego de base. Ah, muy bien. Juego de base, que siempre son los más bajitos. Porque yo soy del interior, de Ingeniero Jacobazzi, Río Negro, y allá me jugaba todavía en adolescencia y toda mi infancia a jugar al básquet. Y cuando me vine a vivir acá, lo dejé. No, lo dejé mucho tiempo. Y volviste al primer amor. En los últimos años soñaba con jugar al básquet. Me despertaba soñando que jugaba al básquet y dije, no, tengo que volver a jugar. No sé si en el básquet la embocás, pero que con la nota de la revista Noticias que hiciste es un golazo. Sí, y no solo porque la gente por ahí siempre estamos en este mundo líquido en lo inmediato, pero Rodi tiene unos cuantos temas interesantes, ¿no? Para tratar. Es un hombre que tuvo mano a mano con este uso, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Exactamente. Es el hombre que... ¿Qué te parece, Rodi? Si comenzamos, porque esto de volver al primer amor, esto del amor, me parece que tiene mucho que ver con tu última nota, que es la que te ha, de alguna manera, lanzado hacia una posición periodística muy importante, porque ha escalado hondo, que es lo bueno que vemos y lo señalaba Alfredo y Alejandro recién, que es esa ir al fondo de la nota y al fondo de la cuestión que se está tratando. ¿Cómo es tratar a una mujer despechada, diríamos, que es lo que ha pasado en este caso? A mi entender. Puede haber alguien que crea que no. Ahí Hora Vitz, la ex esposa de Centeno, el chofer que escribía estas bitácoras tremendas, ¿no? Estas bitácoras que nadie sabía que se estaban escribiendo y que un día terminaron haciendo una prueba clave. Nosotros cuando fue... Esto fue el miércoles. Ya sabíamos que se venía algo fuerte, algo gordo en Comoropi, pero no sabíamos qué. Nadie quería decir nada, incluso nadie, los pocos que podíamos preguntarle tampoco sabían demasiado. Entonces cuando salta el escándalo, descubrimos que venía por el lado del diario La Nación. ¿No? Entonces que ellos tenían el monopolio de la información y los cuadernos y que era muy difícil abordar el tema sin ir de atrás de la Nación. Cualquiera que hizo notas en esos días, en los días posteriores, contaba lo que estaba haciendo el diario La Nación, básicamente. Entonces era como raro seguir el tema. Y cuando se salta el escándalo, pescamos rápidamente que había una mujer de la cual tampoco se estaba hablando demasiado. Entonces dijimos, bueno, hablando yo con una editora del diario, por teléfono esa mañana, Fernanda Villosio, una periodista también. Ah, muchos años. Muchos años, sí, sí, sí. Estuvo con las coimas de Senado. Ella entrevistó a Punta Cuarto. Exactamente. Era arrepentido. ¿En la revista? ¿Cómo se llama? En la revista TXT. TXT. En la revista TXT que era Adolfo Castelo. Exactamente. Que ahí el jefe de política era su nino. Y su nino que hoy es el jefe de política, el jefe de redacción de noticias. Entonces con ella, así, ¿no? Intercambiando figuritas, decíamos que la mejor opción era ir a buscar a esta mujer. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo encontrarla? Ni siquiera sabemos el nombre. Hablábamos a esa hora de la mañana de HH. HH fue durante todo el día. HH. Entonces nadie sabía nada. Y yo hablando con los abogados de diferentes partes de este expediente, algunos que ya venían del expediente atendido, porque esto nace a partir de la causa del gas licuado. Sí, exacto. Entonces alguno de los abogados del gas licuado le preguntó si la conocían a esta mujer. Porque sonaba que había declarado en esa causa. ¿La conocen? Sí, porque por culpa de ella también se inició una causa por enriquecimiento. No, por culpa de ella no. Ella también habló de Barata y en la causa de enriquecimiento de Barata le fueron a allanar la casa. Entonces era una mujer que más o menos se la conocía. Ahí, en ese expediente. Entonces, ¿tenés la declaración testimonial de ella? A ver qué dijo. Y cuando me da la declaración estaba la dirección de la casa. Cuando me da la declaración estaba la dirección de la casa. Ahí. Y había un celular también, pero el celular estaba dado de baja porque ese día la habían allanado también a esa mujer y le llevaban todo. Entonces me fui hasta la casa. Me fui hasta... Vive en Catamarca entre Venezuela y México. Ahí en Balvanera. Y me fui a tocarle el tiempo y yo pensé que vivía más lejos. Cuando dije, voy a terminar... Que te sacaban volando. Bueno, en realidad vivía más lejos. Vivía por Canning. Vivía en Ezeiza al principio. Claro. Sí. Y bueno, fui y le toqué el timbre y la mujer tenía unas ganas de hablar increíbles que me tocó a mí, pero cualquiera que iba ella le contaba, no tenía ningún problema. Un afortunado... Fortunado, este... Bueno, es el premio a la insistencia. Claro. Fortunado. ¿Y entonces? Y entonces empezamos a hablar... Bueno, entro a su casa, ¿no? Yo llego con toda la expectativa de querer encontrarme más cuadernos, más documentos, más historias, ¿no? Yo llegué con esa idea y no, bueno, la mujer la habían allanado, se habían llevado todo. Entonces, no había demasiado... Pero bueno, tenía una historia para contar ella, ¿no? Empezaba... Empezamos a hablar de los cuadernos, si ella los había visto, si... Y la pregunta más importante que yo la hacía era, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué escribía estos cuadernos, ¿no? ¿Cuál era la intención de escribir así? Así, además, ¿no? Con ese nivel de detalle. Y ella, bueno, me da la explicación más coherente y más lógica que era que buscaba extorsionarlos, que sea una especie de seguro de desempleo, ¿no? Esos cuadernos. Si el día de mañana Barata se iba del ministerio o lo echaban a él y no... O Barata se iba y no le daba, no le conseguía otro trabajo, tenía que pensarlo, apretarlo de alguna manera con estos cuadernos para que le siguiera manteniendo el trabajo. Que de alguna manera funcionó así porque él siguió trabajando con Barata y trabajó... Consiguió que le dieran otro trabajo. Le dieran un trabajo en la municipalidad de Berazategui. Bien. Bueno, charlamos un montón, estuvimos charlando como una hora con ella, donde rápidamente aceptó el reportaje, no es que tuve que convencer demasiado porque... Ahora, frente a una situación así, me imagino el nivel de adrenalina, ¿no? Porque en ese momento la entrevista era la primicia absoluta del momento. Yo estaba en comunicación todo el tiempo con Carlos Kla, que es un compañero de la redacción, que era el que me estaba ayudando, entonces, cuando yo... me dan la declaración, lo llamo por teléfono a él y le empiezo a pasar datos. Le digo, averiguate, o sea, le pasé la dirección, le pasé los teléfonos, le pasé el DNI de ella, le pasé las otras direcciones que aparecían de otras propiedades que ella dijo que tenía, por ejemplo, una casa en Vaqueros, Salta, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, Carlitos, mientras yo voy a ver a esta mujer, vos averiguate qué hay sobre todo esto, si existe en la casa en Vaqueros, si existe esta mujer, si tiene otros domicilios, bueno, todo lo que haya relacionado, si tiene autos, lo que sea, ¿no? Averiguamos todo hasta que yo llegue allá. Cuando llego, le digo, che, bueno, estoy acá, todo por WhatsApp, ¿no? Nos mensajeamos y le digo, estoy acá, te voy avisando qué pasa. Entonces, cuando ella me dice, te abro la puerta, ahí bajo abrí, porque todo esto, la primera parte de la charla fue por vía, portero. Portero eléctrico. Portero eléctrico. Claro. Entonces, ¿Te explicaste para qué iba? Claro, exacto, me presenté, le digo, soy Rodri Recal, de la Rista Noticias, señor, usted es la mujer del momento, se está hablando mucho de usted en este momento, en la tele, en la radio, y estaría muy bueno que usted hable, ¿no? Para que aclare si hay cosas para aclarar o agregue si hay cosas para agregar. Bueno, a ver, espera un segundo, me dice, y baja a abrir. Entonces, cuando baja a abrir, yo le escribo a Carlos y le digo, escúchame, estoy entrando a la casa de esta mujer, le digo, estate atento por si hay que mandar fotógrafo, porque si acepta la entrevista, mandame un fotógrafo, así hacemos las fotos. Entonces, bueno, me siento a hablar con ella y charlamos un ratito y le digo, bueno, que quería poner a grabar para hacer el reportaje. Me dice, bueno, está bien, no hay ningún problema. Entonces, cuando pongo a grabar, le mando un mensaje a Carlos y le digo, manda el fotógrafo porque voy a empezar la entrevista. Y así, bueno, él manda el fotógrafo y yo empecé a hacer la entrevista y estuvimos hablando un rato largo. A mí se me ocurre una pregunta que por ahí se la pregunta a todo el mundo, ¿no? Sobre todo a raíz de esta investigación, hubo otras anteriores como los Panama Papers o Wikileaks, el Offshore Leaks, que requirieron mucho tiempo de preparación. Vos desde adentro, como un periodista justamente de una revista que hace periodismo de investigación, ¿cómo ves esta historia de entrar en conocimiento como entró Diego Cabot de estos cuadernos, trabajar durante meses chequeando de qué se trata y a partir de ahí empezar a trabajar con la justicia? ¿Cómo se hace para mantener el secreto de todo esto? Bueno, se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Yo no sé si hubiera aguantado tanto sin publicar una línea, ¿no? Sí. Sin, por lo menos, aunque sea, ya con el hecho de contar el relato de los cuadernos y chequeando algunos datos, ahí ya era una gran historia. Y después hay una cantidad de información en esos cuadernos que todavía no está procesada, no está analizada, no está procesada, al menos desde los medios, tal vez la justicia ya lo tiene. Y después, no sé, la forma en cómo trabajó Diego, que no es un reproche, es como, o sea, no sé si yo hubiera trabajado así, ¿no? O sea, él fue a la justicia y después publicó, ¿no? Yo no le tengo tanta confianza a la justicia como para ir primero a verlos a ellos y después publicar. Pero bueno, él tenía una buena relación con el fiscal y confió, y el fiscal confió, y hubo un pacto de exclusividad con el tema y de ir adelante con la investigación que, bueno, le salió bien. y cambió el paradigma porque antes era, la justicia iba detrás del periodista que le iba tirando los datos y entonces la justicia se iba aprendiendo, los procesaba y bueno, ahí salían las cosas. Este lo ayudó a que fuera, y a mí me parece muy bien como hombre de derecho, me parece bárbaro porque da una, como diríamos, una confianza muy grande que sea la justicia la que lo trabaja. Sí, un par de cosas que en una charla, una entrevista que creo que salió ayer en La Nación Más que le hizo Diego Cabot a Carlos Stornet y al fiscal, le preguntó, la verdad que le preguntó cosas muy profundas porque claro, ellos se entendieron desde el comienzo y en uno de los momentos le pregunta el periodista Cabot al fiscal qué hubiera pasado si se hubiera publicado algo de todo ese material. Bueno, la investigación judicial quedaba automáticamente frustrada, iba a quedar, no se iba a poder seguir porque inmediatamente iban a buscar los mecanismos para que todo esto no avance. Primera cuestión. Y lo que me pareció muchísimo más grave que dice el fiscal Stornet y que de esto sabe y sabe mucho y no es un hombre, no es ni un loquito ni un... me parece una persona que no use la cabeza todo lo contrario, tiene muchísima experiencia y se corría peligro la vida de nosotros, la tuya y la mía, la del periodista y la del propio fiscal. y la repregunta el periodista o sea, Diego le hace la repregunta y dice sí, nos iban a matar, seguramente nos iban a matar. De esa forma se lo contesto, o sea que había mucho en juego, así que se trabajó con un equipo muy cerrado dentro del diario según cuenta y un equipo de tres personas, de tres personas más, dos de ellas, estaba Diego y dos personas que no eran del diario, sino que fueron incorporados a los efectos de trabajar en este caso y tres personas en la fiscalía y lo mismo en el juzgado del juez Bonadio y había hermetismo total, así que yo creo que este tipo de experiencias son muy importantes, saberlas, hay que saber respetar los tiempos porque es la forma de llegar a algo exitoso, trabajaron durante varios meses. Fíjate que interesante Alfredo lo que dice Rodri y lo que decís vos, yo los entiendo a los dos, pero Rodri dice como casi todos nosotros y mucho más las generaciones más jóvenes, no confío en la justicia y la verdad es que la justicia no ha hecho ningún mérito para que Rodri confíe en ella, esta es la verdad, del otro lado, algunos jueces, por lo menos en algunos jueces, pero del otro lado, como dice bien Alfredo, sin la justicia, como decía Alberto también, no llegamos ni a la esquina porque no tenemos otra manera de sustanciar nuestros conflictos que no sean que las instituciones funcionen por desastrosas que sean, entonces, en ese dilema, yo creo que la forma en que se resolvió es para destacar, es un paso adelante, muy interesante, porque fíjate vos que aún el tema de los arrepentidos que ahora cada rato nos está sorprendiendo, ya después le voy a preguntar algo a Inés sobre las mujeres, pero digamos, esto de los arrepentidos, ¿qué pasó con Pontacuarto? ¿Recuerdas, Ale, todas las veces que lo hemos dicho? Y bueno, un arrepentido que en definitiva no pasó nada, se frustró, y entonces no había realmente razones. Acá se juntan dos razones, una puede ser el no querer que lo castiguen o querer aminorar su culpa o el castigo que van a tener y no tanto el patriotismo que es lo que uno a veces quiere. Y a Inés que le íbamos a preguntar ¿cómo es esta historia de la mujer que, bueno, sufre una especie de requiebro, frustración y entonces se siente como decía Rodi, tiene ganas de hablar y de esa manera saca de adentro todo lo que antes tenía, digamos, formaba parte de su amor o de su relación de pareja. Mirá, justo lo mencionan a Pontacuarto, hay una escena parecida en Pontacuarto cuando llega a su casa con la valija del millón de dólares y desparrama los fajos en la cama camera. Su mujer entra al cuarto, yo se lo escuché a él esto, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Lo escuchamos todos. Lo contó y la mujer se va de la casa y lo deja. Es decir, hay algo también me parece en el cúmulo de fragilidades que se le generan a Portacuarto emocionales que caminan hacia esta decisión de hacer la denuncia que hace que tiene que ver con salir de cierta zona de confort de la mafia familiar asociada. A mí me pareció dos cosas, uno, tenemos que desde la radio generar una pedagogía de la participación y para eso hay que quitar los miedos y orientar la acción. A mí me parece que, él ha escuchado a varios periodistas a la señora cuando le hace una pregunta y le dicen usted, denuncia esto por amor cívico o por resentimiento. Es una pregunta capciosa, jodida y que no hace al punto. Porque realmente hay un cierto impulso, hay confluencia de riachos hacia el río principal. Hay muchísimo de la mafia y de la violencia de género que están en la misma cultura, en el mismo paradigma y está muy bien saber que las mujeres que podríamos estar circunstancialmente aliadas a un mejor nivel de vida gracias a ser señoras de mafiosos que nos van a cagar a trompadas tarde o temprano. Entonces, es una linda pedagogía de la vida. Decir, andá por tu autonomía, andá por tu independencia de criterio, andá por tu independencia económica porque vas a tener mucha más capacidad de ser una mujer gozosa y una buena ciudadana. Siguiendo en esa misma línea se me ocurre pensar qué estará pasando en los senos familiares de estos señores arrepentidos que hoy vuelven a sus casas. Y cuando digo que no querría asustar les pregunto a ustedes debe haber muchas escenas así porque la corrupción es transversal a todo el aparato político la corrupción es capilar es decir los otros días hablábamos de stickers de discapacitados en la calle Guarnes para enchufar en tu auto entonces así como existe la oficina de violencia de género que es buenísima porque repiten y repiten y repiten y uno sabe que marca un número de teléfono va acá a la vuelta de tribunales de 0 a 24 horas de lunes a domingo está abierta ¿dónde vos ustedes dicen que hay que ir con la denuncia? ¿con la denuncia? a la justicia de repente yo sé algo veo algo complicado veo dónde se vende droga veo a dónde cuál es la mesa de entradas la propia comisaría puede ser una de las vías la otra es presentarlo en la procuración general o en cualquier fiscal puede tomar una denuncia y después lo manda pero la comisaría es como lo más cercano la comisaría es lo tradicional yo tengo una pregunta para Rodis y vinculado a esta entrevista fabulosa que se mandó con esta señora en exclusivo que fue el centro de la escena durante varios días yo no sé si tenés una respuesta pero por lo menos tu sensación vos crees que se habla que los cuadernos en definitiva este hombre centeno los habría quemado vos crees que los quemó que pensás que se te ocurre bueno al respecto a mi me gustó hacerle a medida que fui avanzando con la nota con ella y viendo como se dio todo esto si para mi se quemaron los cuadernos yo creo que le creo que se hayan quemado si eso eso responde a la pregunta pero me parece que es muy gracioso además de saber como como se llega a esta situación porque en un momento también se especula con que este hombre era un servicio de inteligencia que hacía estos cuadernos para alguien y no todo tiene sentido para que este hombre lo haya hecho realmente primero era un militar era un militar que escribía de esa manera en el allanamiento que hacen en la casa cuando se llevan más material escrito por él era un hombre que anotaba mucho muchas cosas todo el tiempo y después conocí en la redacción de noticias el gerente de comercial de noticias que hizo la colima en el año 86 su superior en la colima era Centeno lo conoció Centeno directo y era le decían el loco del cuaderno estaba siempre con un cuaderno encima anotaba todo entonces me pareció también revelador el dato ese con respecto a la personalidad de Centeno entonces me parece que pasaron un montón de cosas en estos últimos años y en particular en estos últimos seis meses en la vida de Centeno en la vida de toda esta mujer que llevaron a que los cuadernos hoy estén quemados ¿no? ¿por qué? hice una una pequeña cronología en octubre primero Centeno y su mujer estaban muy mal se estaban separando estaban pasando una crisis estaban ella le decía que le metía los cuernos como se dice con la secretaria de barata exacto 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 la golpeaba la golpeaba le había puesto unos autos una flota de remises a nombre de ella también una serie de autos dentro de una flota de remises cuando ella ve que se separa y que solamente le dan un departamento y que ella siente que después de nueve años de amor no había sido suficiente en la repartida de bienes lo que le había tocado decide llamarlo a él y decirle mira si no arreglamos de otra manera voy a contar todo lo que sé de vos lo llama barata y le dice voy a hablar si no lo convences a Centeno de esto y le dice le habla de la existencia de los cuadernos y le dice mira que Centeno tiene todo anotado lo que ustedes hacían entonces barata se entera de la existencia de los cuadernos antes de todo esto en octubre cae preso barata en ese momento cuando cae preso Centeno se siente un poco desprotegido porque su padrino político estaba preso entonces saca los cuadernos de su casa y se los da a este hombre Basigalupo y ahí es donde después le llegan a cabo exacto entonces entre octubre y enero los tiene Basigalupo en su casa y en noviembre le va la mujer a declarar a la justicia y habla sobre la ruta esta que hacían entre las cuevas y los empresarios bueno en enero Basigalupo le da los cuadernos a Cabot ¿por qué se los da a Cabot? ¿por qué elige a Cabot? era su vecino en el barrio y había leído su libro Hablen con Julio entonces también hay un montón de casualidades que hacen que la historia sea totalmente verídica se cruzaban en el barrio ¿por qué lo eligió a Cabot? ¿de dónde se? empiezan a aparecer sus picasas yo un poco mechando digo lo que es el relato en sí que es atrapante y que uno tiene ganas de hablar del detalle una novela es una novela supera argumentos cinematográficos todo lo que sabemos esa es una ahora por el otro lado qué particular que es el ser humano ¿no? porque ante este relato el que quiere negarse no hay peor sordo que el que no quiere oír empieza con el verso de los cuadernos que bueno andás a ver si existen si no existen entonces ojo dicen uno aparecen Cabot y los dos que trabajaban con él más Basigalupo más esta mujer son cinco que los vieron antes de que declare Centeno no tienen ningún valor y después aparecen quemados entonces los quemaron uno dice pero un momentito dice si alguien viene a confesar que cometió un asesinato uno le va a pedir dónde está tu cuaderno el cuaderno no existe el cuaderno es una cosa corroborante bueno este argumento sencillo para el que se siente frente a las denuncias de corrupción que lo están agrediendo en lo que él cree porque tiene su corazón puesto con el gobierno anterior es la negativa de empezar a buscar el pretexto ahora del otro lado también está la celebración del cuaderno esta cosa tan humana y perder la objetividad claro bueno y te sigo contando en enero le dan los teléfonos a Cabot y en los tiene durante tres meses los tiene de enero febrero y marzo durante ese tiempo los sacan los escanean le sacan fotos todo para tener la información digitalizada muy bien de eso ni una palabra a nadie trabajo de investigación completo cerrado la boca callada y empiezan a inaugurar en marzo escarcelan a Barata el juez la cámara le da la escarcelación a Barata y Barata se va a la casa entonces Centeno en marzo le pide los cuadernos a Basigalupo Basigalupo va a ver a Cabot y le dice necesito que me devuelvas los cuadernos y Cabot se los devuelve porque no tiene ninguna necesidad de tener los cuadernos ya los tenía fotocopiados no era una prueba judicial para Cabot era un elemento periodístico y Cabot no sé si pasó esto pero estoy 95% seguro que le pasó esto porque es un periodista y es para el que se asustó de que esos cuadernos podían terminar en manos de otro periodista lógica entonces entonces ¿qué hago? ¿qué hago con esto? su investigación estaba un poco lenta sentía que no podría encontrar demasiados más elementos con el tema y recurre al juez en abril al fiscal en abril usted que es un especialista en temas de justicia ¿cuánto una investigación preliminar ¿cuánto tiempo puede tener un fiscal? son 90 días son 90 días son dos o tres meses exacto entonces y es más o menos el tiempo que nos lleva a esta parte que esto se haya desatado también en esta época porque también empieza la especulación de justo ahora con la crisis económica ¿no? no es así todo el tiempo creo que no hay conspiraciones detrás de esto ¿no? Rodríx vos sabés que hay algunas cosas que son tiranas como la pausa pero muy muy interesante como vas desbrozando vamos a la pausa y volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos búscala y bajate la aplicación Ecomedios Plan de mantenimiento y mejora 2018 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la ciudad de Buenos Aires AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sur y la ciudad de Buenos Aires podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 23 horas del miércoles 8 de agosto hasta las 15 horas del siguiente en algunos sectores de los partidos de San Martín 3 de febrero Lomas de Zamora Morón ESA La Matanza Esteban Echeverría Avellaneda Lanús y algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua centro de atención telefónica 0800 321 2482 www.aisa.com.ar podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros contestador 5 254 23 23 53 En el mes del amigo si sos cliente de Personal y Fivertel tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos mensajea likea subí fotos hace lives matchea bueno todo lo que quieras porque tenés 10 gigas adicionales activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio somos Personal y Fivertel y nos unimos para acompañarte mejor Más información en nosunimos.com.ar barra amigos Telecom Argentina es Alicia Moro de Justo 50 Capa Q30 63 94 53 73 8 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar dedicada a la decoración integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en General Toldos Visite nuestro showroom en Honduras 4613 Cuarto Piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno estamos de regreso gracias Gerardo Subirana que no lo mencionamos nuestro operador de siempre gracias a Fede Politi por la producción yo creo que lo que decía Rodis recién es sumamente interesante y quería hacer una rápida reflexión sobre un tema que tiene que ver con este asunto desde otro ángulo que es el tema sobre todo de los arrepentidos sabemos que la herramienta del arrepentido ha sido la clave de un proceso tan impresionante como el lavallato el más impresionante no solo de la región sino posiblemente del mundo en los últimos tiempos ahora la figura del arrepentido tiene una enorme utilidad cuando sirve cuando el arrepentido se arrepiente en serio entre comillas no porque se arrepienta todos sabemos que no hay ningún arrepentimiento se recurre a la figura para obtener beneficios pero la contrapartida es decir toda la verdad beneficio entonces tenemos una situación en la cual tanto los empresarios que hasta ahora se arrepintieron como los ex funcionarios que les viene muy bien este planteo que también están diciendo lo mismo desde el otro lado aunque no se arrepientan están hablando de aportes a las campañas y yo creo que esta es una cuestión que verdaderamente la sociedad necesita pensar porque hablar de aportes a las campañas en un contexto de cartelización es decir acuerdo de los funcionarios de turno y las empresas para repartirse las obras y fijar precios más altos que los que corresponden sobreprecios las coimas que se pagan con esos sobreprecios es cierto los funcionarios alguna parte de esa plata la destinarán a la política puede ser bueno los cuadernos de centeno ilustran sobre que la distribución no era centralmente dedicada a la política entonces a título de que hablamos de aporte de campaña y yo acá quiero hacer una reflexión jurídica muy breve que la gente la va a entender rápidamente el artículo 276 bis del código penal introducido por la ley del arrepentido la ley 27.304 perdón por los números que saben que normalmente no los cito pero en este caso sí nueva por lo pronto 27 establece una pena autónoma de 4 a 10 años de prisión para el arrepentido que falsee maliciosamente los hechos en su declaración es decir que quien se arrepiente y no se arrepiente diciendo todo en principio debería perder el beneficio porque su declaración no es lo suficientemente útil pero además puede incurrir en un delito y yo creo que esto hay que decirlo y los arrepentidos o los que se van a arrepentir tienen que reflexionar bueno yo quisiera decir que no estoy absolutamente nada de acuerdo con vos para hacer honor para hacer honor al programa nuestro que es al derecho y al revés digamos el nombre no es una especie de juego que hacemos pero que quiero darle otra mirada a lo mismo ojo que yo reaccionaba a medida que de esto se venía hablando en los días pasados y hoy inclusive reaccionaba de la misma forma que vos sin ninguna duda pero que hay que tener en cuenta esto aquí hay una cantidad de partes imputadas funcionarios de altísimo nivel y empresarios yo diría la crema de los empresarios de la Argentina entonces ¿qué pasa? detrás de ellos hay ejércitos de abogados por supuesto y de contadores de lo más claro entonces hay que entender que luego de las imputaciones de los encarcelamientos de algunos que soltaron algunas declaraciones los arrepentidos etcétera etcétera hay estrategias jurídicas que empiezan a funcionar y están funcionando de forma coordinada porque ya sea digamos Calcaterra por un lado que es el familiar de Macri como los imputados también de empresarios que son de alguna forma de una tendencia mucho más kirchnerista resulta que coincidieron en la estrategia y uno dice pero ¿cómo puede ser? si son de digamos de tendencias diferentes bueno ahora están con un problema común así que hay que entender que este tipo de cosas son normales se forman parte del juego y más Stornelli en esa entrevista que yo mencioné en la primera parte del programa que le hizo Diego Cabot aceptó y reconoció que esto va a ocurrir incluso él toma como parte de los abogados defensores que están actuando en esta causa y él le acepta como amigos como conocidos como gente del ambiente que seguramente van a querer hacer lo mejor posible su trabajo y se pueden sacar a un empresario de la cárcel de la alcaidía donde sea pero no importa para ellos van a decir lo que sea ahora yo estoy con vos que en este tipo de cosas no se debería poder jugar tan fácil es decir si alguien se arrepiente tiene que decir toda la verdad y además tiene que devolver todo el dinero exacto que es la otra parte a la que íbamos el recupero pero hay que tomarlo con un poco más de naturalidad bueno yo me preocupé un poco porque iba a tener que disentir con Alfredo pero al final fíjate Rodi Inés que estamos los tres de acuerdo porque a mí me gustó mucho lo que dijo Alejandro en el sentido de que no se la traguen que esto era para la campaña pero por supuesto hasta el pequeño abogado penalista que quiere cobrarle algo más al cliente y no se atreve a decirle mis honorarios son más grandes me tenés que dar unos pagos más porque yo tengo que arreglar adentro del juzgado nunca le va a decir que es para él eso lo he visto muchísimas veces pero no en este caso no en este caso no en este caso pero es lógico yo me asusté cuando Alfredo decía funcionan no yo creo y espero que no funcionen estas estrategias que son lícitas de los colegas somos abogados y sabemos el tema que puede funcionar y tiene razón Alfredo el tema es denunciarlo afortunadamente yo creo que en eso Rodis nos podrá acompañar desde la mirada del ambiente yo he leído artículos de personajes de periodistas destacados que no coinciden habitualmente entre ellos hoy era muy interesante leer en Infobae una columna al lado de la otra de Tenenbaum con Leuco que no piensan nada parecido los dos alertando en el mismo sentido que yo acabo de plantear por ahí sin tanto argumento técnico y también leí que Claudio Saboya dijo lo mismo en Clarín y también leí que escuché a Nelson Castro decir lo mismo en TN hoy lo escuché a Laje muy indignado con la misma situación a mí me parece que ha habido no sé Rodis yo te iba a preguntar eso veo una actitud solidaria en el mejor de los sentidos y muy generosa de parte de algunos personajes que se yo Hugo Alconadamón escribiendo en segundo lugar con Diego Cabot por ejemplo tal cual un tipo premiado multipremiado yo veo una felicitación de todo el mundo hacia Diego vi que a vos te felicitaron muy fuertemente bueno Fontevecchia dedicó creo que la tapa a la nación tal cual a Diego Cabot en especial y al medio visitándolo o sea esto no es común es difícil para un medio reconocer la primicia del otro pero bueno se ha hecho y creo que bien merecido que está vos lo sentiste también yo creo que hubo mucha solidaridad con Diego y además es la alegría de que esto se conozca por un periodista porque por lo general los periodistas siempre van detrás de los temas judiciales y cuando hay uno que a partir de un hallazgo periodístico se inicia un escándalo como este y siempre siempre es celebrable porque le hace bien a la profesión página 12 ¿qué lugar le está dando página 12 a todo esto? no leí página 12 estos días vi que primero no está en tapa claramente el tema no va a la tapa pero creo que hubo una columna de Ani Berti Irina Hauser también escribió y muy bien sobre esto bastante objetivamente claro porque el tema no tiene vacíos me parece que está bastante no debería nosotros por lo menos yo lo que escribo no hago distinciones desde el rol del periodismo está está muy bien un periodista tampoco necesita demasiado muchos más elementos para sacar una historia así ahora fíjense una cosa por un lado nos ponemos contentos que el periodismo haya dado a conocer esta situación con elementos probatorios de gran valía pero por otro lado tenemos que lamentarnos de por qué este tipo de investigaciones no parte del trabajo de la propia justicia de los propios fiscales o de los investigadores judiciales que están para esto y tal vez sea porque justamente se han ganado que la desconfianza de la gente aquel que tiene las pruebas no tan fácil la lleva a la justicia no Diego después de haber conversado seguramente y haber y haber este digamos hecho el tipo informado y sabe cómo funciona la justicia y sabe cómo recurrir a la justicia pero pensemos en Basigalupo que es el que tenía la información así es de ninguna manera hubiera recurrido a un fisc claro tuvo que recorrer un periodista quiero hacer un comentario porque más allá del tema de Brecht que lo tocamos un poquito antes hay en estos momentos está volviendo a tratar en senadores la ley de extinción de dominio y es un momento muy especial y en el momento también en donde en senadores en la Cámara de Senadores se está analizando desafuero sí o desafuero no respecto de Cristina Fernández que es un poco la que está sindicada como la cabeza de la organización de la asociación ilícita dedicada a este tipo de delitos y maniobras creo que se ha concedido a los allanamientos se ha hecho lugar para que se lleven a cabo salvo el despacho que la senadora Kirchner tiene en el Senado de la Nación el resto se ha permitido para que la justicia proceda con los allanamientos pero lo que aparentemente no va a ocurrir lo mismo va a ser con respecto a bueno otorgarle el desafuero para que se someta a la justicia en forma plena y total y que en su caso tal como dispuso Bonadio sea sujeto de una prisión ahora Alfredo yo voy a convocar para que se acompañen a vos claro vos me entendiste yo te entendí tengo la página abierta bueno hacerme un poco de propaganda no no porque no es a vos claramente ni vos lo hiciste con esa intención Alfredo inició una petición en change.org que entra en change.org y ponen barra p barra jueces con la vallato argentino yo lo quiero lo quiero simplificar a ver la gente de change se comunicó conmigo y me ha dicho que para que los oyentes vayan fácilmente y puedan firmar aportar su firma en esta petición que ahora vamos a explicar de que se trata ponen change que es change punto org barra la vallato argentino y con con esa mención entra directo y van directo a reclamar recuperar lo robado utilizarlo en provecho de la sociedad y la inmediata sanción de la ley de extinción de dominio porque es importante juntar la mayor cantidad de firmas en este portal o en cualquier otro que se hubiera habilitado el defecto porque que pasa como podemos los ciudadanos decirle al fiscal decirle a los jueces al juez y a todos los investigadores que están trabajando en el tema señores no flojen señores vayan para adelante los estamos mirando queremos que esta causa avance que no quede a mitad de camino que no se acepten argumentos como recién se estaba mencionando argumentos un poco irrisorios para para lograr que todo esto se desvirtúe necesitamos llevar esto rápidamente a juicio oral y hoy ayer creo que fue el propio fiscal Stornelli ha reconocido que con la cantidad de pruebas que hay en dos años esto ya podría tener el juicio oral terminado o bastante avanzado y que no es poco así que para esto hace falta que el aliento de los ciudadanos esté muy cerca de las espaldas y de la nuca de los jueces así que todos afirmar la petición que inició Alfredo es el nuevo poder de la Argentina y vamos también por la ruta del dinero vamos a seguir el dinero para recuperarlo porque no puede ser que quienes se la llevaron no la devuelvan y que quienes causaron daños no los paguen entonces necesitamos que se hagan efectivos compromisos el lavallato recuperó más de 3 mil millones de dólares y centralmente los recuperó con acuerdos con los arrepentidos para que devuelvan en casos absolutamente idénticos a esto perdón ayer escuché a Costa el diputado Costa el senador Costa y habló de 10 mil millones de dólares bueno yo te digo más contadores forenses la ONG de la cual formó parte calculó ya el año pasado y está publicado en 20 mil millones de dólares sin exagerar y sin abultar las cifras el desfalco cometido en la época kirchnerista respecto del patrimonio nacional es una suma ¿qué porcentaje puede ser ese por ejemplo de las cuentas nacionales el producto bruto ¿qué porcentaje puede ser? y vos tenés en cuenta que la reserva en este momento del banco central anda en los 50 y pico de mil o sea sería casi la mitad de la reserva del banco central el ajuste de este año obviamente es bastante menor a ese ¿no? el requerido por el fondo ahora yo antes de que se nos acabe todo el tiempo que no se nos vaya a Rodin que se nos vaya a Rodin que no salgo de la inteligencia no que había un tema que reportó a Estiuso claro que reportó contanos un poco que se siente que reporteó no reportó reporteó digamos entrevistó más fácil pero no solo Estiuso Rodin contanos un poco todo este espanto que está rápidamente todo pasa y se evapora en la Argentina ¿cómo fue este tema de la contratación de cientos de agentes de la SIDE después AFI esta entrada tan masiva de militantes eso fue una una nota muy yo la divido entre las notas entre divertidas y aburridas ¿no? o sea divertidas son las que son las que las que llevan más acción ¿no? fue una nota divertida porque en marzo de 2015 estábamos trabajando todo el tema de los cambios en la en la AFI nosotros yo en la revista había entrevistado a Estiuso en diciembre noviembre diciembre de 2014 y después lo echaron entró Parrilli ¿no? y empezaron a haber cambios empezaron a echar mucha gente vinculada a Estiuso porque el gobierno kirchnerista de Cristina no no le confiaba a toda esa gente entonces empezaron a meter un montón de aspirantes a agentes de inteligencia y eran alrededor de 138 140 y estaban eran todos entre militantes de la cámpora funcionales de otras áreas hay célebres estaba José Mario Lazagasti que era secretario de Vido estaba Rodolfo Tayladec que hoy es diputado de esa lista estaba bueno había otras personas que después estuvieron siendo concejales había muchos personajes divertidos y fue un laburo que llevó mucho tiempo que nos llegó también así nos llegó una lista con mucha información y tuvo que chequear nombre por nombre quiénes eran si existían dónde habían trabajado si estaban realmente trabajando llevó un tiempo no te digo que siete meses como el trabajo de Cabot pero llevó un buen tiempo ¿y en qué terminó? bueno terminó en que muchos de ellos se terminaron yendo muy rápidamente después que se publicó la nota y a nosotros nos terminaron denunciando recibimos una denuncia que todavía está abierta por violar secretos de Estado y estamos estamos ahí estamos ahí esperando no pasa nada no avanzan ni nada pero bueno quien tiene la causa la tiene el juez Cercolini y el fiscal Cercolini bueno desde acá le hacemos un pedido especial para que por favor se archive a corto plazo se archive la causa por inexistencia de delito bueno ha sido la verdad que esta entrevista ha sido apasionante vamos te pedimos si nos podés dar una mano desde la revista noticias que tiene un poco de circulación y llegada a la gente sobre esta campaña que estamos haciendo sobre la de Change la de Change muy bien y transmitirla a tus colegas a Emilia Delfino ¿la ves? sí claro me la cruzo me la cruzo en la redacción decirle a Emilia que la necesitamos en esta etapa en esta cruzada sí yo haría una salvedad Alfredo que no la hicimos pero me parece que vale la pena hacerla nosotros no solemos ni tomar partido ni hacer tantos nombres no hacer nombres al tratar este tema me parece que es todo un mérito porque a mí no me importa si es Calcaterra o de Goicochea o de Vido o la Sagasti con franqueza todos los que delinquen me producen la misma sensación a todos quiero que se los juzgue que se los investigue y que se los pene como corresponde y devuelvan la plata pero sabes que en la práctica hay un problema porque si alguno de estos empresarios tiene alguna conexión cercana con gente del poder actual del gobierno de la administración actual es más difícil avanzar en las investigaciones hay que ponerse también en el lugar de los jueces o del juez del fiscal esto en algún momento va a pasar a un tribunal oral quién va a conformar ese tribunal oral estamos en medio de la designación de algunos jueces para cubrir algunas vacantes en tribunales quiénes van a ser estos jueces van a ser jueces independientes elegidos en función a mérito o van a ser jueces confiables para la actual administración del gobierno todo un tema o negociados jueces negociados también para obtener la mayoría de cuadros como ya sabemos que ha ocurrido en otras épocas y una cosa más y hablando de jueces podemos llegar a hacer una mención a el involucramiento de nada más ni nada menos que el ex juez Ollarbide en todo este caso y del auditor también Javier Fernández aparentemente recibiendo bolsos Ollarbide en su departamento con dinero con dólares esto es lo que aparecería en los cuadernos tengo entendido y que si uno y ahí puedes tener la próxima investigación y te puedo dar una mano a ver si coinciden las épocas en que los bolsos llegaron al departamento de Ollarbide con la época en que Ollarbide dicta el sobreseguimiento en la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner que pasa a fines del 2009 me gustaría saber si eso tiene coincidencia y si tiene coincidencia evidentemente hay que reabrir hay que pedir reabrir por ser una cosa juzgada irrita o fraudulenta la causa justamente donde se investigó muy bueno muy bueno están desesperados tanto Gerardo como Fede una muy rápida mención a pedirle disculpas a Alberto que preparó un tema sumamente interesante un cambio muy profundo en la constitución cubana que quedarán para la próxima y agradecemos la visita a Rodis le agradecemos muchísimo y damos paso a Voces y Memorias con Hernando Obrí hasta la semana que viene adiós